Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado obsesionada con la imagen, pues encuentra en ella una forma de volverse inmortal, de preservar su paso por la tierra. Y de la misma manera, los asesinos en serie han encontrado la forma de obsesionarse también con la imagen como método de preservación de sus propios crímenes, de sus propias obras de arte. En ese contexto, Serialmente, después de cuatro temporadas, está dispuesto a caer en el mismo juego y obsesionarse con la imagen. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta temporada de Serialmente, esta vez en video.